Hola, hoy te quiero hablar de un hombre, de un héroe que es francamente peculiar. Su nombre es Miguel Hernández. También es un hombre que vivió aquellos momentos tan dramáticos de la guerra civil española. Miguel Hernández era de una familia muy pobre que se dedicaba a criar cabras, esencialmente. Apenas fue unos poquitos años a la escuela, prácticamente casi lo imprescindible para poder leer y escribir y muy poco más. Se ve que tenía un notable talento porque los jesuitas de la escuela a donde asistía le concedieron una beca para que pudiera continuar a los estudios. Pero su padre decidió que no, que era mucho mejor tener al niño cuidando cabras. Y así fue. Y entonces Rafael Hernández pasó muchos años de su juventud en las montañas, cuidando las cabras. Para ese entonces había conseguido ya despertar su inquietud intelectual. Y sobre todo un sacerdote le prestaba libros y le apoyaba a que se fuera autoformando a través de la lectura. Y empezó también su interés por escribir poesías y bueno, en el principio las escribía a mano. Después con el tiempo fue capaz de comprarse una máquina de escribir y entonces se llevaba la máquina al campo. Mientras cuidaba a las cabras pues iba tipeando sus poemas. Bien, los mandaba a sitios, trataba de publicarlos y poco a poco se fue haciendo un nombre. Su poesía era bastante peculiar porque claro, no tenía una formación literaria. Pero mucha gente y literatura se dieron cuenta de que era un valor muy notable y le dieron apoyo. Le consiguió ir a Madrid y bien, pues así fue avanzando muy lenta y trabajosamente los primeros pasos de su carrera. Al principio sus poesías, pues como había estado muy fuertemente influenciado por sacerdotes, eran unas poesías piadosas, unas poesías de tema religioso, muy buenas por supuesto. Después el hombre fue evolucionando poco a poco a ir hacia temas más sociales y terminó nada más y nada menos que haciéndose comunista. Durante la guerra civil llegó a hacerse comunista y no solo eso, sino que por sus dotes intelectuales, su capacidad de escribir, su capacidad de comunicar cosas, fue hecho incluso hasta comisario político de una unidad del ejército. Bien, se hizo bastante famoso con poesías relacionadas con el ambiente bélico y poesías animando al esfuerzo de los republicanos y de las fuerzas populares. Bien, cuando terminó la guerra, pues el hombre se quedó atrapado, intentó escapar a Portugal, pero el gobierno de Portugal era una dictadura muy amistosa con el fascismo y se lo devolvieron a Franco. Entonces, Miguel Hernández fue juzgado y condenado a muerte. Pero, pues las buenas relaciones que tenía, los buenos amigos, quizás algunos sacerdotes, gente del mundo de la literatura que estaba bien conectada con los ganadores de la guerra, pues al final consiguieron interceder por él y se le conmutó la pena de muerte por la de 30 años de cárcel. Que, bueno, no estaba nada mal tampoco, sobre todo para ser un hombre que no había cometido crímenes, ¿no? Porque sus crímenes más grandes eran de escribir poesías. Entonces, bueno, lo malo es que, claro, las cárceles franquistas de esa época eran absolutamente terribles. Es decir, la falta de alimentación, el hacinamiento, la falta de salud. Y que, en buena parte, al gobierno de la dictadura es que les importaba nada, ¿no? Es decir, los que murieran, pues que se muriesen y ya está. Es decir, las cárceles eran unos lugares en donde la gente moría de causas naturales, entre comillas. Es decir, que no morían de un balazo, pero que morían muchísimos. De enfermedad, de hambre, de agotamiento, de todo. Bueno, pues eso le tocó a Miguel Hernández. Miguel Hernández, pues, después de haber estado en lugares extraordinariamente fríos, al final, pues, murió con una bronquitis que se complicó y acabó con tuberculosis y se murió. Simple y llanamente se murió. Miguel Hernández, pues, es un hombre que a mí me parece, a mí me llama la atención, como héroe, pues, porque, primero, por su esfuerzo por autoeducarse, por su enorme esfuerzo. Segundo, por su transformación, la de llegar a ser un hombre, un comunista, un hombre totalmente entregado por una causa de la justicia hacia el pueblo. Y la calidad de sus poemas es realmente notable. Es decir, para haber sido un autodidacta llama mucho la atención. Hay un disco de Juan Manuel Serrat que es muy famoso, que es justamente dedicado a poemas de Miguel Hernández, que son realmente muy bonitos. También, por la temática, a veces son muy desgarrados, pero lo son, son muy bonitos. Bien, hombre, no está así, como si dijéramos, al mismo nivel de los grandes, grandes, como Melchor Rodríguez o Federica Montseigne, pero creo que es un hombre que vale la pena tenerlo en cuenta y recordarlo, pues, porque es un gran, desde luego, de entre los poetas españoles, es uno de los que a mí me gusta más, pero con enorme diferencia, ¿eh? Es realmente muy, muy notable. Bueno, pues, esto es todo, cuídate y seguiremos hablando de nuestros héroes. Hasta pronto.